Lo que hicieron el día de hoy la familia González no fue de 10 en mi más humilde opinión. Yo con todo respeto a la maestra Guille, pues sí me sacó de onda y respaldo a mi familia y protejo a mi familia porque de verdad son de las familias que más complicación tienen o dificultad tienen los pasos, entonces pues no entiendo porque la maestra Guille es la que aprueba las coreografías. Tampoco ella puede decirnos detrás de una cosa y en el aire a otra, pues la verdad a mí se me hace incongruente. No, a ver, a ver, yo lo que critiqué fue la ejecución en el escenario, esa ejecución no estaba para un 10. Para esta semana será bailar videojuegos. Cuando recibimos el reto nos quedamos todos con... Muchos pueden pensar que la canción de Mario Bros. no se puede bailar, pero pues ya nos conocen, nosotros bailamos lo que sea y para nosotros no hay un reto chiquito. Nos querían hacer otro baby sharkazo, pero no. Creo que en el momento de ver la coreografía estaba padrísima. Aquí no hay papeles chiquitos, aquí somos actores, bailarines, lo vamos a dar todo y estoy segura que a ustedes les va a encantar. Para mí mi capitana es la mejor de todos porque ella es muy divertida y me... ¿cómo se dice? Y me consiente. Meredith sabe muy bien que su mamá vikinga está atrás de ella y ella sabe que a lo mejor no soy la mejor bailando, pero que a la guerra ya traigo la espada desenvainada para lo que se necesite. Si los jueces dicen algo que nos parece injusto, nuestra capitana nos defiende. Nos defiende con sus poderes vikingos. Ella no le tiene miedo a nada ni a nadie. Cuando ella nació, el miedo ya se había repartido. Con nuestra capitana Natalia, nuestra familia está más que completa. La vikinga para nosotros es, la verdad, sin duda, la mejor capitana, ya que ella nos trajo ese espíritu de guerrero, trajo esa lucha de mamá y eso nos cobijó, nos protegió, nos ha protegido de una manera muy favorable y aparte que es divertidísima. La posibilidad de entregar esa medalla, pero continuarían con nosotros en la contienda para llevarse medio millón de pesos. A mí la verdad no me importa el dinero, a mí lo que me importa es seguir mis sueños y seguir en esta competencia. Ver a Yami y a Leo durante la eliminación fue muy duro, porque no nada más es ganarte el medio millón de pesos, es saber que estás poniendo todo tu esfuerzo, todo tu corazón en la pista y que estás agotando todos tus recursos para tener una oportunidad y que la gente confíe en ti. La verdad es que sí sé que es un premio muy grande, pero venimos más por cumplir nuestras metas. El reto de esta semana es algo que otra vez no estamos acostumbrados a hacer, nunca lo hemos bailado, son movimientos muy sexys. Es un ritmo que va más enfocado a los movimientos femeninos y obviamente aquí tenemos un problema Leo y yo, porque bueno, creo que va a estar un poco complicado para nosotros. La eliminación del sábado me impulsa a mí y a mi familia a abrirnos más con ustedes para que sepan realmente quiénes somos, que somos una familia muy unida, que somos una familia que trabaja por las metas como cualquier otra que quiere estar en un lugar y nosotros queremos estar en esta competencia. Sobre el escenario en este momento están las dos familias que están en zona de peligro, los modernos García y los soñadores González. El público votó y en este momento se cierran las votaciones. Ni un voto más en la app de TV Azteca en vivo, la decisión ya está tomada. Esta última decisión está tomada única y exclusivamente por ustedes, por el público de Todos a Bailar. Con el 61% de los votos, la familia que esta noche continúa con nosotros en Todos a Bailar, esa familia son ustedes. Los modernos García, continúan con nosotros una semana más. El público votó, el público los defendió, por lo tanto, la familia que esta noche recibió menos votos son ustedes, los soñadores González. Ay, necesito... ¿Me pueden traer la medalla, por favor? Ah. Como ustedes saben, la medalla les da un poder especial. La medalla vale 10 mil pesos, pero ustedes tienen la oportunidad de retirarse y llevarse los 10 mil pesos o de entregar la medalla y continuar con nosotros. ¿Cuál es su decisión? Háblenlo como familia, ustedes pueden tomar esta decisión juntos. Si continúan para ganarse el medio millón de pesos o si deciden llevarse la medalla con los 10 mil pesos. ¿Cuál es la decisión? Es una decisión muy difícil. Yo sé que esta medalla la ganaron. ¿Tú qué quieres, Melody? Independientemente de que ellos están tomando una decisión, ¿a ti qué te gustaría? ¿Quedarte con la medalla y los 10 mil pesos o devolver la medalla y continuar aquí con nosotros? Devolver la medalla. Yo también quiero, quiero que devuelva la medalla. La familia ha tomado una decisión y necesito que me digan, vikinga, ¿cuál es la decisión que toma la familia González con respecto a la medalla? ¿Escucharán las peticiones de Meredith de continuar con nosotros o se llevan estos 10 mil pesos con la medalla y se despiden esta noche? Pues me duele mucho porque la neta mi familia se le está rifando y este dinero los iba, los va a ayudar mucho. Nosotros, nosotros nos vamos, ¡nos vamos a quedar porque no nos rendimos! ¡Casi me da algo! Me asustaste condenada. Y yo me comprometo, no sé qué voy a hacer, no sé qué tengamos, no sé de verdad qué tengamos que vender o qué tengamos que hacer, pero estos 10 mil pesos yo me comprometo a que los vamos a recuperar juntos. ¿Están de acuerdo? Pero de aquí no nos vamos. Y arriba Villagrán. ¡Arriba Guanajuato! Así me gusta y me asustaste, te lo digo. Lo que hicieron el día de hoy la familia González no fue de 10 en mi más humilde opinión. Yo con todo respeto a la maestra Guille pues sí me sacó de onda y respaldo a mi familia y protejo a mi familia porque de verdad son de las familias que más complicación tienen o dificultad tienen los pasos. Entonces, pues no entiendo porque la maestra Guille es la que aprueba las coreografías. Tampoco ella puede decirnos detrás de una cosa y de en el aire a otra. Pues la verdad a mí se me hace incongruente. No, a ver, a ver, a ver. Yo lo que critiqué fue la ejecución en el escenario. Esa ejecución no estaba para un 10. Para esta semana será bailar videojuegos. Cuando recibimos el reto nos quedamos todos con... Muchos pueden pensar que la canción de Mario Bros no se puede bailar pero pues ya nos conocen. Nosotros bailamos lo que sea y para nosotros no hay un reto chiquito. Nos querían hacer otro baby sharkazo pero no. Creo que el momento de ver la coreografía está padrísima. Aquí no hay papeles chiquitos. Aquí somos actores, bailarines. Lo vamos a dar todo y estoy segura que a ustedes les va a encantar.